Esta me da sueltecita la cosa eh Esta me da sueltecita la cintura Está loco, está, eh. Es ahí el camino, po, güey. Ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vuelve a rogar del loco! ¡Vuelve a rogar! 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 Bueno, hay otro circuito con menos piedra, güey. y el circuito con menos fiel 10 1 2 1 2 2 3 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Víctor! ¡No me sigáis, bueno! ¡Ah! ¡Eso me la vi! ¡Ahí! ¡Momento, momento! ¡Un pote la acoglio! ¡Un pote la acoglio! ¡Aquí contra la acoglio! ¡Está un micro estaroso, está un medio ahí, te veo! ¡No me siguen! ¡No me siguen! ¡Viva la acoglia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!